El trámite es realmente sencillo, se efectuó el día de ayer, entramos en la página web de la Municipalidad de La Flores en obtener licencia de funcionamiento por internet, creamos nuestro usuario en Facebook, se completaron los datos en menos de 5 minutos y hoy estamos recibiendo la licencia de funcionamiento. Esto le evita tener que ir hasta la misma Municipalidad y por lo tanto en menos de 10 minutos usted ya va a poder tener eso. En el marco del internet, como tú has dicho, el Día Mundial del Internet, estamos haciendo entrega a la agencia Travelmax de esta licencia de funcionamiento que ha sido tramitada por internet, con un trámite fácil, sencillo, con el cual nosotros queremos invitar a la gente a tener la facilidad y la calidad de vida de hacer sus trámites por la vía moderna que es el internet. ¿A qué página tienen que ingresar? A ver, nos vamos a acercar nuevamente para que nos pueda detallar más o menos cómo son los procedimientos. Nosotros tenemos una página web que es muy amigable, que es www.miraflores.gov.p y a través de esa página se puede ingresar y como lo ha explicado el ciudadano que ha obtenido su licencia, hay un trámite que es muy fácil y además muy amigable, que le va pidiendo alguna información y este es un tema que se hace para locales que tienen menos de 100 metros cuadrados, con una verificación posterior que realiza Defensa Civil y todo queda en orden, todo queda, digamos, como tiene que hacerse. Tiene que entender las características que usted está mencionando de hasta 100 metros cuadrados de área total, ubicados en zonas comerciales, ¿qué más? Así es, por ejemplo, este tipo de trámites no pueden ser hechos en locales que reporten un alto riesgo o que tengan más de 100 metros cuadrados o que requieran una inspección de detalle. Esto está verificado para locales que tienen, digamos, un tipo de tramitación muy sencilla, como esta oficina, como bazares, como bodegas. Entonces, nosotros lo que estamos queriendo es darle facilidad a la gente para que vía el internet puedan sacar muy rápidamente una licencia de funcionamiento que le podría demorar un día, esto se hace ahora en 10 minutos. Nosotros después de priorizando el principio de creerle a los vecinos, damos esta facilidad, pero después nosotros tenemos que fiscalizar y si es que Defensa Civil encontrase alguna situación anormal, esta licencia queda revocada. Pero hay que dar las facilidades, hay que creer en el vecino y también hay que hacer las fiscalizaciones respectivas. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poner a Miraflores en un sitial muy alto de hacer de Miraflores realmente un verdadero gobierno electrónico. Gracias.